buenos días buenos días buenos días buenos días espero que todos tengan un maravilloso amanecer en este sábado donde dios está con cada uno de nosotros y nosotros dándole gracias a él porque estamos viendo este vídeo lo que significa que tenemos vida que amanecimos vivos que fuimos afortunados de nacer en este día y digo nacer porque cada día que amanecemos es un día donde nacemos de nuevo es mi criterio espero que dios todopoderoso amanece un maravilloso y bendecido día a todos y que pasen un lindo día que dios me les cuide me les proteja y recuerden que siempre hay algo por lo que dar gracias experimenta lo